Buenos días amigos, amigas, un saludo el profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día y hoy esta hermosa mañana compartiendo mi experiencia la experiencia de ver o mirar al sol hoy durante 60 segundos hoy es el sexto día que he comenzado esta actividad de sun gazing o mirar al sol y bueno pues lo que imagino es que el sol tiene ojos y eso no es simplemente jugando con la imaginación y lo veo a los ojos hoy este día fue durante 60 segundos 60 segundos y bueno pues cada día estaré incrementando 10 segundos la idea es de lograr mirar al sol durante 45 minutos para esto tomará que son nueve meses 270 días en 270 días de mirar al sol diariamente se completarán 45 minutos en otras palabras ese día del día 270 lo veré por 45 minutos que sucederá durante este tiempo bueno pues eso es lo que voy a descubrir es lo que estoy experimentando y de acuerdo a los videos que he estado viendo por ahí en youtube hay muchos beneficios sobre ver el sol entre ellos pues recargar la batería interna conectarte o conectarse uno la persona que lo ve a su yo interior conectarte a tus pues que se yo a tus sueños a tus metas a tu lo que lo que busque en este caso pues lo que lo que yo lo que yo lo que yo busque lo que yo quiera lo que yo este pues ahora sí que mi descubrimiento personal así que pues igual simplemente es una experiencia es una observación es lo que comparto en cualquier parte del mundo que me encuentro de vez en cuando pues ya sabes por ahí por medio de este canal Delgado TV te comparto experiencias y aprendizajes y bueno y después de haber observado el sol hoy después no observado de haberlo mirado de haberlo visto directamente por 60 segundos me vine aquí a este lugar a caminar descalzo caminar descalzo sobre la tierra ya que esto es pues algo que algo beneficioso para para el cuerpo que también te conecta o me conecta con la madre tierra me conecta con con la energía de pues igual de la tierra y recarga mis baterías mi batería interior mi mi ser mi energía para que pues para compartir cosas más interesantes quizás o para ser porque la vida ya lo he hablado en alguno de los videos anteriores la vida no se trata de tener de acumular la vida se trata de ser la llave de la felicidad es ser ser antes que hacer antes que tener la idea o la llave es ser la pregunta para ti amigo amiga que visitas el canal y muchísimas gracias a los amigos de cualquier parte del mundo que visiten el canal gracias por los por las personas que se han suscrito gracias por los comentarios gracias por las sugerencias gracias por estar ahí estar presente y ya sabes que el canal Delgado TV pues es un canal con la idea de buscar de buscar ideas que mejoren nuestro mundo ideas que ayuden a crear un mundo más verde más sano más pues más en paz así que pues igual perdón muchas gracias muchas gracias a los seis mil casi siete mil suscriptores siete mil personas que han tomado han tomado el tiempo para pues para suscribirse al canal gracias a los amigos de pues de todas partes del mundo que han estado por ahí haciendo comentarios perdón en los diferentes videos y pues igual 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 muchísimas gracias muy agradecido y ya sabes empieza a descubrir empieza a hacer hacer para después hacer y al final por añadidura tener si quieres ser libre entonces vas a tener tiempo para hacer lo que te guste lo que te da la gana si quieres ser doctor entonces vas a hacer lo que los doctores hacen o lo que los estudiantes de medicina hacen y se va y eventualmente vas a tener una pues que será un un título que diga que eres un doctor si quieres ser artista entonces pues comienza a pintar comienza a dibujar comienza que se yo a hacer lo que hace a hacer lo que hace un artista y después tendrás lo que tiene un artista y así sucesivamente que quieres ser que quieres ser ahora quieres ser no sé tú descúbrelo yo estoy haciendo mi descubrimiento y pues aquí continúo caminando descubriendo descubriendo que quiero ser quiero ser un instrumento que ayude a crear salud a crear paz a crear abundancia a crear amor a crear tranquilidad a crear a crear creatividad a inspirar entonces pues igual eso es lo que estoy siendo en este momento haciendo y teniendo teniendo una experiencia maravillosa hoy en este día que que miré al sol durante 60 segundos 60 segundos mirando al sol recargando la batería y pues que se siente preguntarás pues emoción es interesante ver el sol directamente y puedes ver el círculo perfecto ahí de del sol y obviamente te recuerdo que para mirar al sol hay que mirarlo durante la primera hora cuando están haciendo o en la última hora o es en la hora durante el ocaso durante cuando se está metiendo cuando está poniéndose el sol ahí puedes aprovechar para mirar al sol durante bueno pues 10 segundos comienza con 10 segundos el siguiente día 20 segundos el día siguiente 30 y así sucesivamente hasta que llegues a 45 minutos y de acuerdo al experto a la le llaman el mensajero del sol dice que después de que ya miraste el sol por 270 días después de que ya lograste recargar tu batería interior entonces si no quieres ya no debes hacerlo no tienes que seguir mirando al sol porque tu batería está recargada no lo dice así no dice tu batería yo digo tu batería está recargada y bueno pues ya después de ahí ya ya no no tienes que estar mirando el sol también de acuerdo a los videos ahí del experto de los expertos que miran el sol los sandgeysers dicen que si miras al sol disciplinadamente incrementándole 10 segundos todos los días en un cierto tiempo no recuerdo ahora en cuanto tiempo podrás más bien no podrás tu vista tus ojos se mejorarán si en este momento utilizas lentes para leer de acuerdo a ellos esto igual esto es simplemente estoy pasando la información que estoy escuchando de alguien más que tus ojos o la vista mejorará entonces no me creas a mí incluso te pido que a mí no me creas nada que no creas absolutamente nada de lo que comparto que no creas absolutamente nada de lo que te digo que dudes que seas escéptico porque porque si dudas si eres escéptico si no crees sin embargo si tienes la curiosidad entonces o quieres comprobar que no funciona o que no es cierto entonces bueno pues la forma más efectiva es hacerlo entonces ve y compruébalo ve compruébalo empieza a mirar al sol sin embargo si te sugiero que antes te informes te empapes de pues sí igual de todas las experiencias opiniones que hay ahí en muchos canales de youtube y gracias a todos ellos a todos ustedes que comparten esas ideas para inspirar a otros en este caso pues me han inspirado a mirar al sol y bueno nada más por ahí estamos en contacto estaremos pendientes más bien pues no sé si tú estarás pendiente yo estaré subiendo videos de donde me encuentre en algunas partes que me encuentre durante estos 270 siguientes días y la idea es que si algún día por alguna razón no no este se mira al sol entonces pues el siguiente el día que sigue simplemente se le agregan los 10 segundos también otra cosa el sol lo puedes mirar durante la mañana en este caso fue en la mañana aquí está saliendo hace rato salió el sol cuando comencé a mirarlo o lo puedes hacer durante la noche perdón no la noche en la noche no lo vas a poder durante la tarde en la tarde cuando el sol está metiéndose ahí puedes aprovechar entonces tienes dos oportunidades diarias si en la mañana está nublado o en la mañana está lloviendo bueno quizás por la tarde obviamente los días de invierno quizás alguno dos tres días no vayas a ver el sol de todos modos los días que lo viste anteriormente pues nada más cuando ya el sol esté ahí saliendo y que lo puedas ver entonces le agregas los 10 segundos y continúas así que pues amigo caramba el tiempo se pasa ya casi 15 minutos aquí hablando en este video gracias un abrazo que estés bien hasta donde te encuentres y ya sabes tu amigo el profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día y atrévete a ser diferente hasta pronto chau